Formas en las que los videojuegos te impiden salir del mapa Parte es... Simon 4 Cuando iniciamos una nueva partida en GTA San Andreas Tenemos una gran parte del mapa bloqueada Que a medida que avanzamos en el juego podremos explorar Pero, ¿qué sucede cuando visitamos estas zonas antes de tiempo? Pues básicamente el juego nos va a poner 4 estrellas por sus hue... Que nunca se quitarán mientras estamos en las zonas bloqueadas Lo que significa que la policía nos perseguirá hasta que nos regresemos de donde vinimos O hasta matarnos De igual forma puede explorarse y luce exactamente igual que cuando la desbloqueamos Dime en los comentarios si es que encuentras algo interesante por aquí Y mientras te digo otra de las...